Oriunda de la ciudad de Antofagasta, fue a estudiar teatro a Santiago pese a la negativa de su padre. Ha participado en varias producciones dramáticas de Canal 13 como Machos, Brujas y La fallida de Escarado. En el año 1994 fue ungida como Reina de Antofagasta. En el año 2000, incursiona en la animación junto a Carla Constant y Hernán Evia en un programa de Canal 13, llamado Sin Mochila, el cual solo duró una semana en pantalla debido a la baja audiencia. Fue parte del elenco de la serie Dinastía Sasa, un spin-off que resultó de la teleserie Brujas. Además forma parte del elenco del telefilme sobre la vida de José Manuel Balmaceda en el marco de la serie Bicentenario de Canal 13 llamada Héroes. La gloria tiene su precio. Parte del 2007 estuvo alejada de las teleseries debido a su embarazo y nacimiento de su primera hija. Después de esto volvió a actuar comenzando a trabajar en la teleserie Lola de Canal 13 interpretando a Grace. En el 2009 participa en la teleserie Cuenta conmigo de Canal 13 con el papel de Lidia Peña. En el 2011 firmó contrato con Televisión Nacional de Chile por dos años. Ese mismo año fue parte del elenco en la teleserie de La Tarde Esperanza. Interpretando a Beatriz Solovera, una de los tres protagonistas junto a Daniela Ramírez y Álvaro Escobar. En el 2012 por primera vez es parte de una teleserie nocturna, Reserva de Familia, la cual es una versión local de la serie española Gran Reserva. Interpretando a Emma Ruiz Tagle, integrante de la familia protagonista, rol por el cual fue premiada por el blog de teleseries chilenas como Mejor Actriz Drama 2012. En el 2013 debuta en teatro en la versión chilena de la obra Un Dios Salvaje de la dramaturga. Yasmina Reza junto a Blanca Lewin, Álvaro Espinoza y Elvis Fuentes. Además, se convierte en la antagonista de la teleserie vespertina Somos los Carmona. La que protagoniza, junto a Álvaro Rudolfi, Carolina Arregui y Fernando Larraín. A finales de 2014 deja TVN para emigrar a su nueva casa televisiva mega. Protagoniza junto a Paola Volpato y Álvaro Rudolfi la exitosa Pitucas y Lucas.